Vuelvo, amor, vuelvo, a saciar mi ser de ti. Vuelvo, amor, vuelvo, a vivir en mi país. Vuelvo, amor, vuelvo. Vuelvo, amor, vuelvo, a vivir en mi país. Vuelvo, amor, vuelvo, amor, vuelvo, a saciar mi ser de ti. Vuelvo, amor, vuelvo, amor, vuelvo. Vuelvo, amor, vuelvo, amor, vuelvo, a saciar mi ser de ti. Vuelvo, amor, vuelvo, a vivir en mi país. Vuelvo, amor, vuelvo, amor, vuelvo, a saciar mi ser de ti. Vuelvo, amor, vuelvo, a saciar mi ser de ti. Y se abren los monumentos Vuelvo, amor, vuelvo A saciar mi sed de ti Vuelvo, vida, vuelvo A vivir en mi país Vuelvo, vuelvo A vivir en mi país Vuelvo, vuelvo A vivir en mi país Vuelvo Bueno, espero que les guste lo que va a cantar Lo hice por el pueblo mapuche Y con mucho respeto por su lucha y por lo que han hecho Gracias. 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 A esta hora, justamente a esta hora que tu cerebro empieza a carinar con la máxima de la nueva ¡Gracias por ver el video! 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 Mi canto es de los andamios, para alcanzar las estrellas. El canto tiene sentido, cuando salpitan las venas. Del que morirá cantando, las verdades verdaderas. No las risonjas fugaces, ni las famas extranjeras. Sino el canto de una lonja, hasta el fondo de la tierra. Allí donde llega todo, y donde todo comienza. Sino el canto de una lonja, hasta el fondo de la tierra. Sino el canto de una lonja. Sino el canto de una lonja. La nota de una lonja. Tiene la tonga. Gracias por ver el video. ¿Pentagramas de los saltos? ¿Pentagramas de los saltos? ¿Pentagramas de los saltos? ¿Tiene dos? Ya, vamos. ¿Paparita dos? Sí, sí. ¿Qué haces que nos ayudan a tener allí? Sí. ¿Qué hacen aquí estas gavionas? Tan lejos del mar, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí estas gavionas? ¿Qué hacen aquí tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí estos pequeños? 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 ¡Gracias! 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 La generalización del agua es lo primordial. Su modelo consumista, crisis a nivel mundial. Los corruptos están a la vista, peligrando lo natural. Todos pagamos, le explico, al noble carabinero. Pa' que proteja a los ricos y capital extranjero. Una nueva constitución y nuestras leyes reformar. Sería la solución pa' lo nuestro recuperar. Si la estrella en mi bandera es una y es nuestra unión. Una monogente obrera es la única solución. Una monogente obrera es la única solución. ¡Eh, carayera! ¡Eh, carayera! ¡Caray, caray, caray! Pa' que no morís, pa' que no miráis, pa' que no mostráis, pa' que no sacáis y te guardáis. ¡Carayera! ¡Carayera! La vida que lindo son los paisales. ¡Carayera! La vida que lindo es el pavo real. ¡Carayera! ¡Carayera! La vida que lindo es el pavo real. ¡Carayera! La vida malengua son los poemas. La vida de la gabria es la mitad. ¡Carayera! La vida que lindo son los paisales. ¡Carayera! ¡Carayera! La vida de la gabria es el pavo real. Pero Vicente, padre, estoy leyendo y te dice la gente que entraguera allá. ¡Carayera! La vida de la gabria es el pavo real pero Vicente, entraguera allá. ¡Carayera! ¡Carayera! Se llama Pablo Neruda, mi carayayay Corre que ya te agarra, pinta a los maras Uno de los mágicos que hay aquí va a topar nunca más Coca-Cola Nunca más, y tengo capitalista Oye, hay que conocer al enemigo para combatirlo Pero me podéis dar Además que el culón va, yo no quiero Vaya Ya porque la cuquita era tuya No, no, otra cosa, no, para que cantemos todos Tírese una cueca y yo lo persigo para donde vaya Amiercale Calacalacá ¡Gracias! 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 ¡Gracias, piernas! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí... ¿Quién va primero? ¿Quién va primero? Pasa que por las niñas me pasaron el tormento y le pegué hasta ver por dentro lo que hay adentro, lo que hay adentro. Yo no te temo, sabandija, aprendí a cantar en cuatro pa' que salga lagartija. Te llevaste lo imperdible y me dejaste lo indecible. ¡Ay, mamá! ¡Es calavera! ¡Piquití! ¿Pa' que le ponía? ¡Ahora sí! A la cresta me aburrió el sencillo, vine para los que vine. ¡Ay, no pasé! ¡Todo que vine! ¡Ay, mamá! ¡Es calavera! ¡Todo que vine! ¡Ahora sí! ¡Como arranco! ¡Hay un barranco! ¡Mi mamá sabe volar! ¡Mírala agarrando vuelo! ¡No es chiste, oiga! ¡Ae, ja! ¡Agarra vuelo! ¡Ahora sí! ¡Tiva! ¡Pajarito por alpiste! ¡Mira bien dónde caíste! ¡Somos los agricultores! ¡Ay, los cantores! ¡Ay, los cantores! ¡Cantan con los ruiseñores! ¡Pajarito por alpiste! ¡Mira bien dónde caíste! ¡No cantís con picaflores! ¡Canta con los ruiseñores! ¡A lengthys que se les da a la obra en los ruidos! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡A mi doné los costes! Ay, cuando ya canta el gallo y venga el amanecer Se prepara la faena, muchachos, a trabajarla hoy como ayer Será la mica más linda, la mica de Chiroé Linda, más linda, la mica de Chiroé Y por la tarde, se arma la fiesta, el bebé casa con su señor La preparó, con un corazón que ya bendijo, el señor cura Y con el canto de la guitarra, me lo atorvió El rudo del trabajo, un aro viene muy bien La mica más linda, muchachos, para la fuerza, queremos ver Será la mica más linda, la mica de Chiroé Linda, más linda, la mica de Chiroé Y por la tarde, se arma la fiesta, el bebé casa con su señor La preparó, con un corazón que ya bendijo, el señor cura Y con el canto de la guitarra, se arma la fiesta, el bebé casa con su señor La preparó, con un corazón que ya bendijo, el señor cura Y con el canto de la guitarra, linda, la mica de Chiroé Linda, más linda, la mica de Chiroé Linda, más linda, la mica de Chiroé ¡Gracias! que se llama Señor y yo soy Señor y yo soy El Vague Señores yo soy del Vague Esa geografía tan dura mezcla adversidad y belleza donde prima la hermosura bendita esa tierra mía enigmática sin duda donde muchos perdieron la vida sin tener una sepultura Señores yo soy del Vague mi nombre es Nicacio Luna Soy agradecido de Dios de haber nacido en esos pagos tranquilo suelo jureño es el lugar donde me he criado gloriosa esa tierra mía donde muchos han luchado trabajando un porvenir quien todavía no ha llegado culpa de ese centralismo hoy no progresa nuestro estado disculpen si soy tan franco pero quisiera aclarar que a mi gente ni a mi tierra me la pasan a llevar yo exijo yo exijo el debido respeto por ese hermoso lugar que no me vengan con plata las conciencias a comprar la memoria honorable del pionero no me la pueden pisotear hoy hoy el vaquer está en disputa por las riquezas que encierra mi gente está dividida si esto ya parece una guerra como añoro aquellos tiempos de libertad sin fronteras sin pedir derechos de agua porque de todos comprendan pero ellos eso no lo entienden Diosito trae paz a mi tierra que no se imponga la muerte por el derecho a vivir ya son muchos los sufrimientos que se han dejado hasta aquí señores pido clemencia porque creo en un porvenir todos tenemos derecho y no queremos sufrir por intereses mezquinos que nos quieren dividir me he desahogado con mi rima añorando su atención porque yo quiero a mi tierra y no quiero destrucción por mi juventud no debiera pero pido comprensión creo que represento al joven luchador señores pido respeto para los dueños del favor esa es ellos trajeron sus sueños sus familias y el amor trajeron las tradiciones el cariño y el honor de haber nacido chilenos haciendo patria sí señor donde el diablo ni siquiera perder el poncho pensó señores yo soy del pueblo escuchen a su cantor espero no sea tarde ya hablemos de corazón que nos tomemos las manos llegamos la reflexión que la unión hace la fuerza por eso vale la unión que el futuro sea nuestro que nos inunde el perdón que la tierra es nuestra casa y protegerla es nuestra obligación que el futuro sea nuestro es nuestra única cubrisa cariño con los dueños que la gente no hay que te sorprende en mi casa no hay que más hay que más que más y El alma, del alma, del alma, del alma mía No sabe que el cuerpo habita, no sabe, no Y suele jugarse sin darse por aludía Urlando la ley sin culpa, valga medio El alma, del alma, del alma, del alma mía No entiende de economía, ni religión Que olvida borracha de noche y de poesía Es casa de presupuesto y de pudo El alma, del alma mía A veces no cabe duda, de amor a primera vista De canto sin partitura El alma, del alma mía No tiene muy buenas juntas Milita con los artistas Eres Jesús y marabunda El alma, del alma, del alma, del alma mía No tiene cuenta corriente ni más delgarse No goza de superar ni regalías El trueque le ha dado sexo y prosperidad El alma, del alma, del alma, del alma mía No es verada en el paraíso institucional Proscrita por vanicanos La malparida Se embriaga con Benedetti Silvio y cerrar El alma, del alma mía A veces no cabe duda, de amor a primera vista De canto sin partitura El alma, del alma mía No tiene muy buenas juntas Milita con los artistas Eres Jesús y marabunda El alma, del alma, del alma, del alma mía Seguro es que tras firmada su libertad Retorne de vez en cuando a purgar más guía Por darle algún susto a un curar O a un general El alma, del alma, del alma, del alma El alma, del alma, del alma El alma, del alma, del alma, del alma El alma mía El alma, del alma, del alma, del alma, del alma Todo lo que fabricamos Todo lo que producimos Se hace con la pena De algún pobre ser humano Todo, hasta los botones Pobre ser humano Este es peo aquí El remedio que inventaste Pa' ese mal que tú creaste Y tu máquina que explota No nos lleva ni una parte Pa' ni una parte No hay invento que no duela No hay botón que nos perdone Toda tranza es un abuso Si hay abuso es pa' ladrones Estos ladrones financieros Chabullentos y embujeros Tu progreso es pa' la risa Pa' la risa tu sombrero Estos ratones se pusieron regalones Diez mil años de canciones Reemplazados por botones Todo lo que veo explota Vaya ciencia, tontorrones Dejadera Ciencia pa' tontorrones Esta es peor En el banco no hay señores De esos que uno se imagina Puro transan con dolores Con la pena ellos cocinan Dejadera Pura le será pero cocinan Dejale Esta es más grave Dejadera 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 D niye Dejadera D